Una mujer que recibió en su casa más de dos docenas de perros y gatos durante el huracán Florence fue acusada de practicar medicina veterinaria sin licencia por lo que fue arrestada. Tammy Edges, fundadora de una organización dedicada al rescate de animales, fue arrestada el viernes pasado después de que se confiscaron 27 perros y gatos de un refugio temporal. Edges aseguró a medios locales que sintió que tenía que ayudar a los animales que le llevaron durante el fenómeno meteorológico Florence y además declaró que ella le dio amoxicilina a algunos animales enfermos y también usó un ungüento antibiótico tópico. Estábamos tratando de ayudar a los animales abandonados, dijo Edges un grupo de nosotros nos juntamos para hacer algo para ayudar a esos animales. Por eso, les abrimos nuestro edificio, así tendrían un lugar seco y seguro donde ir hasta que sus dueños volvieran a buscarlos, aseguró. En un comunicado, el condado de Wayne manifestó que los oficiales de control animal tenían una seria preocupación con respecto a la práctica de la medicina veterinaria sin licencia y la presencia de sustancias controladas. Esta situación ha generado cientos de críticas por la población de Carolina del Norte y de Estados Unidos en general, debido a que el único delito de Edges fue ayudar a estos animales en peligro. Al respecto, el personal de la oficina de control animal informó que tenían serias dudas sobre el tratamiento que se le brindó a los animales en Kratis Klaus N Paux.